Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo este análisis del team of the week número 9 Muy, muy buen team of the week en mi opinión, sobre todo porque tenemos aquí a este bicharraco Que esperemos me sale un rojito, me salió un mes en rojito, así que hay que esperar al bicharraco rojito también La esperanza es el último que muere También tenemos, esto se lo voy a mostrar antes esta vez, que casi siempre lo vemos después de ver el team of the week Pero esto lo voy a mostrar antes porque me parece una carta interesante Es un lateral derecho que no hay muchos en el juego De plata, que por ahí te puede dar el handicap Zambia Muy buenos números esta carta, la verdad Muy completito para ahí, le puedes dar química a Mbappe con él Y no se dejen engañar porque es una carta de plata Tiene muy buena pinta para ser un lateral bastante top Vean, buen ritmo, buen tiro incluso, que no se ocupa mucho Regate balanceado Buenas estas defensivas, buen pase que es muy importante en los laterales Yo lo vi interesante esta carta, para que la tengan en consideración sobre todo Y pues les puede dar química ahí a su Mbappe que tengan o algo así Y tampoco es como que en la League One haya tantos laterales derechos O incluso en el juego no hay tantos laterales derechos Una vez mencionado esto, vamos al team of the week de esta semana Antes vamos a un pequeño recordatorio del team of the week de la semana pasada La semana pasada con Insigne se ganaron monedas porque mencioné que El precio iba a ser similar a como se movió el Chucky If En su primer carta y fue así, él terminó 90.000 monedas Más o menos lo que yo tenía dicho Luego mané, canté, no mencioné, dije que no los compraran Mare sí mencioné un precio muy bajo por el que se acercó pero no estuvo No estuvo, nunca hace precio así que dudo que hayan comprado Luego Sommer, Sommer sí estuvo por esos precios que mencioné Y ya está por 35.000 así que se ganó monedas Lo mismo con Vidal porque son un IF de media Y como subieron las medias, subieron también esos IF También Hakimi y todas sus cartas se ganaron monedas Teixeira también no se alcanzó a comprar No bajó tanto el precio como había predicho Pero igual los que se alcanzaron a comprar con todos se ganó Excepto Michi y Barsuayi que lo mencioné que lo compraron por prácticamente casi descarte Y está por 11.500, no se pierde pero no se gana Se ganan como 250 monedas pero pues es algo íntimo, o sea ínfimo O sea ni siquiera vale la pena mencionarlo Bueno una vez dicho eso, vamos con este Team of the Week Vamos al banquillo donde tampoco tenemos nada del otro mundo Pero tenemos a un Berleno ya que es una buena opción Un buen portero por ahí Yo no me parece que sea una carta utilizable para jugar Pero si es una carta que puedes comprar porque tiene 1.86 Aunque ahorita los IF para comprar de media ya están un poquito subidos de precio Pero si a lo largo de la semana lo ven como por 26.000 Yo lo compraría tal vez un par Luego Andy de Lord, sería el otro de la banca que veo Que tiene buenos números Pero tiene el tema de que no es buena nacionalidad Ni tampoco tan buena liga No es tan buena liga la League One para tema de equipos completos Casi todos usan nada más Neymar, Vape y tal Vale 15.000 monedas Yo compraría tal vez unos a descarte A lo largo de la semana se va a poner descarte seguro Y pues esperaría que vuelva a subir unas 15.000 Luego de lo demás ya no veo nada más Tal vez este Malone Porque tiene buenas stats para hacer platita Y este año que hay más IF de plata Pues puede ser interesante Pero yo no me arriesgaría No me arriesgaría Pero es otra opción Vamos a los titulares que es donde está lo bueno Manuel Neuer Yo no suelo traer con porteros A no ser que sea un IF de media Y en este caso este va a costar siempre como Va a estar más caro que el valor de su media Porque es un carta usable Está por 250.000 monedas ahorita Va a bajar como a 120.000 o algo así No me arriesgaría yo Luego está en el banco Marcelo también A descarte No me arriesgaría tampoco Está Digne Digne está por 90.000 ahorita Digne es una carta que no vale las 90.000 Se va a poner yo creo como en 40 Más o menos 50 En esos rangos Tampoco los vale Es IF de media nada más la verdad Porque no tiene muy buenos números A pesar de ese lateral Ogbona De falta ritmo Muy flujito la verdad honestamente No me arriesgaría tampoco Carrasco Este puede ser interesante Porque está por 110.000 Y es extremo izquierdo De la De la Santander Aparte que el Carrasco normal Ya es muy bueno Yo creo que se puede poner Por unas 60.000 A lo largo de la semana 70.000 Por ese precio lo compraría Y yo creo que va Estoy casi seguro que va a terminar En 80.000 monedas o algo así Porque es muy buena carta La verdad Luego Perotti Perotti Nada Hoysbier y Fernando Serían de media Pero la verdad Es que tienen Muy mal stats Y Fernando Está un poquito caro Para la media que es Aún así Si se pone por 18.000 monedas A lo largo de la semana Yo compraría algunos Verardi Verardi Buenos números Buenos números La verdad O sea en cuanto stats Vale 15.000 monedas En extremos derechos Está el Chucky Por la serie Así que no creo que sea muy utilizado este Por eso no me arriesgaría Pero Si lo quieren probar Yo si podría probarlo Tal vez tiene buenos números Vamos al triplete de arriba Que es lo tochito Primero Lukaku Lukaku No vale la pena Vale 134.000 monedas Y es una carta Que no tiene tan buenos números Yo creo que esta carta Se tiene que poner Como por 60.000 50.000 Ponganle 70.000 Porque es una carta Que no es muy usable Y aún así No la compraría Porque no creo que sube de presión Luego vamos Que a los dos tochos Estos dos ya no invertirían Porque son muy caros Pero si decirles Que si los pueden probar Pruébenlos Porque estos dos Van a estar rotísimos Haaland va a definir Como loco Y Ronaldo va a ser Yo creo que Puede ser incluso mejor Que Mbappé O sea ya convertirse Ahora si en el mejor Delantero del juego 5.000.000 Está costando a Ronaldo En estos instantes Va a bajar Va a bajar Yo creo que a 2.500.000 Más o menos Se puede poner o 3 Y pero Son unas bestias O sea son unas bestias En cuanto a números Haaland también Es un monstruo Es un monstruo Haaland honestamente Está por 600.000 Yo creo que Haaland también Puede Puede bajar un poco El precio Más teniendo en cuenta Que ya tiene una carta De 86 Que si no mal recuerdo Esa bajó de precio En cuanto O sea Después de que salió O este es su segundo Su segundo If Yo creo que podría bajar Más o menos A unas 400.000 monedas Este Haaland Es una cartaza brutal Ojalá salga rojito Son muy buenas cartas Que hay esta semana Para rojito Sobre todo Para usar a Ronaldo Haaland Les recomiendo también Que ganen el SBC De De un IF actual Así que Pues decir eso Y sería todo gente Ya di mis inversiones Inversiones serían Nada más Es que Hay muy buenas cartas Pero de bajo precio El único que sí recomiendo Tal vez invertir Es Carrasco Y algunos Delords A descarte Sería prácticamente todo Fernando si baja Como unas Entre 15 y 20k Compraría algunos Y sería todo Lo más recomendable De probar Pues yo probaría Este Carrasco Para los que no tienen Muchas monedas Tiene estas brutales Y luego también A Cristiano Y Haaland Obviamente Pero bueno Una vez dicho esto Vamos a abrir el sobre De IF Del Team of the Web Actual Que yo tengo Que no me lo he hecho Y terminamos con el video Bueno gente Para despedir este video Llegó el momento De paquear A nuestro Ronaldo Bueno gente Con este sobre Me despido Así que dejen su like Comenten y suscríbete Para seguir viendo Más videos No olviden Dejen su irme En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Vamos a ver Que este Ronaldo Ronaldo o Haaland Con cualquier De los dos Mi confort Ni es caminante Gente Ni es caminante Andy the Lord Por lo menos Por lo menos Es usable Yo creo Porque Pudo haber sido peor Pero Ni caminante Fue Qué mala suerte En esta mente Pero bueno gente Ya con este Andy the Lord Nos despedimos Y hasta el principio Más videos